El día de hoy hemos vivido una jornada con un grupo de jóvenes que vienen a participar de un concurso para tratar el tema del agua. Es un concurso de afiches, ha sido una iniciativa de la universidad, la ha sellado por segunda vez. Una buena organización, desde las fechas que nos inscribimos antes, una cálida bienvenida desde el momento que entramos en la puerta. Es una persona que estuvo a cargo de la exposición para explicarnos la temática, se sintió compenetrado con nosotros acerca del tema de hacer los carteles, acerca del agua. Hace unos días yo estaba pensando mucho en la pintura de Van Gogh, La Noche Estrellada, y es por eso que la manera en cómo estamos empleando los colores es tal cual como lo hizo Van Gogh en su obra de arte. Me parece muy bien, ya que de esta manera todos podemos ayudar para concientizar a los demás sobre el cuidado del agua, de repente, y las situaciones actuales que está pasando el Perú. Es una forma de que la cultura crezca, ¿no? Tanto como el expresarse y el sentir lo que es el arte, porque hay muchas instituciones que no desarrollan lo que es el arte y lo que es la creatividad de una persona, y me parece muy interesante y me gusta la idea. Es una experiencia muy bonita, porque tú puedes ya ver si es que te interesa esto como carrera. La parte de diseño, porque trabajar así, bajo presión, que te pidan, o ya, cuando es un proyecto más grande, tú entiendes, no sé, una semana como máximo. Pero sí, es una experiencia muy bonita. Interesante también. Interesante también. Descripción de Parabéns Tenden en cuenta el color que han utilizado, la imagen, un poco, digamos, qué es lo que te provoca esa imagen, ¿no? A mí me encantó mucho una imagen que hubo como de Nemos, de un pececito que decía, ¿y dónde está el arrecife? Y era agua seca, ¿no? Decir mucho, en tan poco, es un reto. Y creo que uno, el ganador, demuestra claramente eso, ¿no? Gracias por ver el video